A pesar de todo de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuvo que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien estuve conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a veces salió que a veces salió al final de los dos no pierden más que yo porque yo porque yo puedo querer a muchas como te quise a ti pero a ti nadie te querrá como yo te sigo queriendo por esto. Por esto. ¡Sale! 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 ¡Sale!